Por gracia de Dios, nos encontramos una vez más a punto de iniciar esta peregrinación virtual. Junto con el Sagrado Corazón en Tu Reinarás, vamos hasta Italia, a la ciudad de Roma. Quiero que hoy se emocionen junto conmigo al conocer la historia que hay detrás de la construcción de la Basílica Menor del Sacro Core di Gesù. Y una manera sencilla de apoyar este apostolado es dejándonos tu like aquí en el video y así expandir esta obra en el mundo virtual. Con el corazón de Jesús, vayamos hoy a conocer una iglesia más dedicada a este Rey de Amor. En el año 1863 se había terminado de construir la estación de ferrocarril de Termini, llevada a cabo por el Papa Pío Nono. Es así que el barrio empezó a poblarse y las iglesias de los alrededores no podían atender adecuadamente a tantos fieles. Esto llevó al deseo de construir un templo en la zona. En un principio se planeó dedicarlo a San José, pero tras una serie de acontecimientos, se decidió finalmente otorgar el patrocinio de este templo al Sagrado Corazón de Jesús. La idea de la construcción de esta iglesia era del Papa Beato Pío Nono, pero tras su muerte, este proyecto se ve estancado. Asume entonces el pontificado el Papa León XIII, quien había sido arzobispo de la diócesis de Perugia. Él había consagrado su diócesis al Sagrado Corazón. Entonces decide retomar la construcción de este templo y dedicarlo al Sagrado Corazón de Jesús. También porque en esa época comenzaba la construcción del Sacré-Cœur en Montmartre, en la ciudad de París, en Francia. El Papa León XIII iba a ser un gran impulsor de la devoción al corazón de Jesús durante su pontificado. Se coloca la primera piedra el 16 de agosto de 1879, pero tras la falta de recursos financieros, este proyecto una vez más se ve atascado. Las obras se detuvieron poco después por falta de apoyo financiero, pero uno de los cardenales, Gaetano Alimonda, Aconsejó al Papa que confiara la empresa a Don Bosco. Y aunque el pontífice dudó en un primer momento, conociendo los compromisos de las misiones salesianas dentro y fuera de Italia, le hizo la propuesta al santo el 5 de abril de 1880. Don Bosco no lo pensó dos veces y respondió, Luego, el Papa León XIII le advierte a Don Bosco de que no podía apoyarle económicamente. Creo que una de las características de los santos es que siempre dicen que sí a las obras de Dios. Cuando el Papa León XIII le encarga a San Juan Bosco la construcción de esta iglesia dedicada al Sagrado Corazón, le advierte de que no iba a poder ayudarlo económicamente y que Don Bosco debía hacerse cargo de esto, de juntar el dinero necesario para poder terminar esta obra. Con la misión entre manos, San Juan Bosco regresa a la ciudad de Turín y quería también la aprobación de su congregación. En uno de los capítulos presenta este proyecto y de los siete votos, solo uno fue positivo, el suyo. San Juan Bosco no se desanimó y argumentó, Después de este discurso, todos los miembros del capítulo, le dieron a Don Bosco su sí y se inicia esta gran misión. El santo no los defraudó, ya que además de haber conseguido todos los fondos necesarios para la construcción de la iglesia, Don Bosco pudo construir también al lado de la misma un oficio para niños pobres y enfermos. Esto, entonces, llevó a la congregación salesiana a conseguir la perpetuidad de esta iglesia del Sacro Cuore di Gesù. San Juan Bosco decidió asumir la misión de esta construcción no solamente por mandato del Papa, sino también porque le tenía una gran devoción al Sagrado Corazón. Y prueba de eso es la buena noche que les dio a sus hijos en la víspera del Sagrado Corazón. El 3 de junio de 1880, San Juan Bosco les hablaba así del Sagrado Corazón a sus hijos. Mientras vamos viendo las imágenes de esta hermosa iglesia del Sacro Cuore, voy a leerles las mismas palabras que San Juan Bosco les dijo esa noche, a tan solo dos meses después de haber recibido este gran encargo. Mañana, mis queridos hijos, la iglesia celebra la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Es necesario que también nosotros, con gran esfuerzo, tratemos de honrarla. Algunos de ustedes querrán saber qué es esta fiesta y por qué se honra especialmente al Sagrado Corazón. Les diré que esta fiesta no es otra cosa que honrar con un recuerdo especial el amor que Jesús trajo a la humanidad o el gran amor infinito que Jesús nos trajo en su encarnación y nacimiento, en su vida y predicación, y particularmente en su pasión y muerte. Dado que la sede del amor es el corazón, el Sagrado Corazón es venerado como el objeto que sirvió de horno a este amor sin límites. Ahora, animémonos y hagámonos cada uno lo posible por corresponder a tanto amor que Jesús nos ha traído. La iglesia se terminó de construir en 1887, siete años después de su inicio. Ella fue construida por el arquitecto Francesco Vespignani. La iglesia es la sede de la parroquia del Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio, establecida el 2 de febrero de 1879, con el decreto vicarial Postremis Icet Temporibus. El 11 de febrero de 1921, el Papa Benedicto XV la elevó al rango de Basílica Menor, con la carta apostólica Fias Societas. Posteriormente, el Papa Pablo VI instituyó el título de Cardenal del Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio, el 5 de febrero de 1965. La fachada es de estilo renacentista. Sobre la torre se encuentra una estatua del Sagrado Corazón, colocada en 1931. El interior tiene tres naves divididas por columnas de granito, con crucero y cúpula. La iglesia y los edificios anexos son propiedad de los salesianos, que han hecho uno de sus centros más importantes en Roma. En uno de sus edificios vivió el fundador de la iglesia, San Juan Bosco, desde 1881 hasta 1884, como recuerda una placa conmemorativa. La iglesia quedó terminada para el culto el 14 de mayo de 1887. Don Bosco asistió emocionado a la consagración del templo, solemnemente presidida por el Cardenal Vicario Lúcido María Paroqui. Dos días después de la consagración del templo, San Juan Bosco iba a celebrar en esa iglesia su única misa en ese lugar. Lo hizo en el altar dedicado a María Auxiliadora. Se dice de que esa misa celebrada por San Juan Bosco fue interrumpida al menos como 15 veces. Sí, tuvieron que interrumpir la misa a causa de las lágrimas que brotaban de los ojos de San Juan Bosco durante la celebración. Él estaba tan emocionado, tan agradecido, porque pudo lograr esa misión que se le fue encomendada. Cuentan de que él pasó muchísimas humillaciones, obstáculos, muchísimas cosas para llegar hasta ese momento. Como todos los santos lo pasan, pero también porque pudo comprender y darle un sentido y significado a su sueño de los nueve años. Veía en ese momento concluida esa obra. El Sacro Cuore de Jesús fue la última misión de San Juan Bosco, ya que él muere en Turín el 31 de enero de 1888, debido a una salud muy desgastada y también a los años que tenía encima. Y a pesar de todo eso, él me dijo que sí al Sagrado Corazón. Y sus últimas fuerzas las dedicó para esta misión. Esa última, única y primera misa que celebró en ese lugar tiene la explicación de por qué 15 veces fue interrumpida por sus lágrimas, ya que él recorrió toda Italia, de puerta en puerta, casa por casa, pidiendo ese apoyo económico para la construcción de este templo. ¡Qué linda la historia del Sacro Cuore de Jesús! ¿No les pasa también a ustedes que aparte de maravillarse por toda la obra arquitectónica, por todo lo que vemos en las fotografías y videos, también nos deja una gran alegría en el corazón el conocer las historias que hay detrás de cada construcción. ¡Qué gran amor de Dios! ¡Y qué gran amor de todas estas personas que lucharon por la victoria del Sagrado Corazón en estos lugares! Por eso queremos continuar con esta peregrinación virtual. Y si Dios quiere, la próxima semana vamos hasta Bélgica, a la ciudad de Bruselas, a conocer una de las seis iglesias más grandes del mundo. Y está dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Estoy segura que también existe una historia fascinante detrás de esa construcción. No se olviden este lunes a las 19 horas. ¡Sagrado Corazón de Jesús, tú reinarás!